La nueva alberca semiolímpica Acercándose la Olimpiada Nacional, Delicado Valladolid También dijo que esperan buenos resultados De los deportistas del puerto que verán participación Tenemos un promedio de 150 personas Sabes que el voleibol arrasó prácticamente con todo En tiro con arco y todo Hacemos un promedio de 150, 180 personas Que irán representando al estado de Veracruz Pero como Coaxacoalcos Esperemos que ya alguna gente que estuvieron En el programa de desarrollo, de formación Ya logren aterrizar de una vez por todas Ese alto rendimiento que han trabajado a lo largo de tantos años Y que ya se puedan ir convirtiendo poco a poco En figuras del deporte aquí en Coaxacoalcos Esta obra que contará con 6 carriles Y 2 gradas techadas con capacidad para 436 personas Entre muchas más adecuaciones Espera pueda ser entregada en un periodo de 150 días Para más deportes Enrique Martínez